mi nombre es José Luis García Barcala le quité el Luis García porque no sé mucho de fútbol y me quedé con Joe Barcala se me perdió la S, pero no el S nací en el bello puerto de Veracruz donde siempre dicen que por ahí no pasó Dios porque si pasa, se queda o como la fiebre atea del mundo está clamando que no pasó, porque no existe eso sucedió en el año de 1967 cuando García Márquez publicaba 100 años de soledad espero que eso no me ocurra, es demasiado tiempo solo y si de tiempo hablamos, algún día crecí pasé la primaria, la secundaria y fui electo presidente de la asociación civil buscando la justicia antes estudié para ser parte de un sistema que produce esclavos pero tuve la suerte de encontrarme con la literatura me gradué de comunicación y de la maestría en lengua y literatura hispanoamericana me enamoré de Gabo, aunque él nunca lo supo porque sus novelas me hicieron vibrar, desvelarme reír a carcajadas con sus guarradas y llorar no, no lloré porque nunca las letras me han dañado al grado de llorar más bien lloro por el país, amo su diversidad y su entusiasmo pero lamento tanto que estemos en las manos equivocadas y eso lo supe muy temprano durante esos 20 años que impartí cátedra y escribí porque debía hacerlo una vida tan intensa debe dejar testimonio aprendí tantas lecciones con los viajes al espacio al futuro y a convivir con la esposa de algún gran guerrero y sintiendo a flor de piel los desengaños de Sancho o las batallas de Beowulf o las lecciones sociales del caballero inexistente las decepciones de Mersault en el extranjero la lucha interna de Andrew Durant en el abogado del diablo de Taylor Caldwell que no me imagino este presente sin ellos los cito al caminar y al beber un café los sueño en lugar de los monstruos malditos de la infancia aprendí a imaginar sus alcobas y sus gestos el cansancio de sus piernas al correr bajo la lluvia al pelear una batalla y sentir la agonía cuando no completaron sus sueños y morían los comprendo porque yo también estoy librando mis batallas y ventajosamente me siento acompañado por grandes héroes perfectamente desmitificados por seres malvados que en el fondo sienten todavía la esperanza de cambiar y amar puedo ver el mar con la mirada de Marianela de Galdós y el Pedro de Rulfo contemplar la deliciosa caída de un dictador por sus rivales y escribir poemas para Julieta desde el corazón de Romeo no hay mejor forma de pasar el tiempo que escuchando los diferentes significados que despiertan mis novelas en los lectores y no hay mejor satisfacción que saber las horas robadas a sus sueños cada personaje que he creado vuelve a mí y me reclama nuevas aventuras cada paisaje impreso cambia de color al otro día es mi gran dicha conocer la historia y entender al hombre y sus conflictos, sus mentes, sus instintos porque en la misma medida que se crean nuevos yos en otros tus descubro retos que me empujan a seguir viviendo y compartiendo lo que soy y lo que tengo no importa tanto entonces quién soy yo porque quedó escrito sino el nuevo instante que hoy se crea con los ojos que me miran y los pensamientos que me inspiran esas nuevas voces que al unirse a otras procrean la vida instantánea, etérea e infinita puedes leerme en las redes, en los libros y en la imaginación desbordada de tu mente piensa lo que quieras de mí porque eso harás de cualquier forma solo puedo decir que suelo ser postmodernista estridentista ir al dentista muy loco y otras opciones sin clasificación aún les ruego que me ayuden a entenderme construirme rematarme y continuarme que no concibo mi futuro sin ustedes porque ya lo he dicho me les debo y me sostienen nunca duden en buscarme porque yo también quiero saber dónde me encuentro si no estoy deja recado y si vuelvo me reporto junto a la firma que yo ponga en tus libros me encantaría leer tus frases tus vivencias al leerlos si regalas ese libro y luego otro lo regala en un par de años volverá con 50 cuartillas engrapadas de los otros ojos que leyeron y opinaron cuánto vale un libro sin lectores y a cuánto asciende su precio incalculable cuando tiene otro libro engrapado con tus versos finalmente te invito como presidente de Buscando la Justicia a promover la lectura a ser parte de esa única revolución plausible que es la cultural en la que desangraremos con inteligencia y crítica a los dictadores y manipuladores y manipuladores de la sociedad en la que desangraremos Gracias por ver el video.